Mi nombre es Juan Solís y soy originario del estado de Zacatecas, México. Bueno, estamos teniendo la apertura de mi exhibición que se llama Sueños y Realidades aquí en el Instituto Cultural Mexicano en la ciudad de Los Ángeles. Es un evento muy importante para nosotros, porque el Instituto Cultural Mexicano había estado cerrado ya por mucho tiempo. Y entonces, de alguna forma, esto es una especie de renacer para el instituto. Bueno, en realidad, el día de hoy es la realización de un sueño de siete años, como lo dice el título, Sueños y Realidades. Sueños y Realidades es... Mi pasión siempre ha sido pintar y siempre he soñado con exhibir mi arte, con exhibir lo que a mí me gusta hacer. Y en este caso, siempre he tenido yo el sueño de exhibir mi arte en este espacio. El sueño ya está aquí. Creo que lo que tenemos que hacer es regresar a aquellos años cuando el Instituto Cultural Mexicano tenía muchos recursos, especialmente por parte del gobierno de México. La ciudad de Los Ángeles realmente no puede ser todo posible para tener el arte y darlo al público. Por eso necesitamos organizaciones como Mexican Cultural Institute, Mundo Maya Foundation y otros que nos ayuden a hacer eso posible. Nosotros estamos muy agradecidos con la fundación del Mundo Maya que nos ayudaron a hacer realidad esta reapertura. El Mundo Maya Foundation, nuestra misión, además de la preservación de nuestras raíces mayas, es impulsar la cultura. Y el arte mexicano de este joven talento es definitivamente lo que es parte de nuestra misión. En este caso, lo que tengo aquí es un poco de sentimientos personales que puedo transmitir en mi obra. Esta exhibición con Juan Solice es muy importante porque es uno de los jóvenes artistas que tiene ya un legado de trabajo muy impresionante, sus raíces zacatecanas, mexicanas y aquí de Los Ángeles. Tiene un gran regalo que está dotado este joven con los trazos. Y es un artista que nos parece que representa a toda una nueva generación de pintores inmigrantes, es decir, personas que traen de México el color, la memoria, pero que han desarrollado mucha de su obra aquí. Y entonces pensamos que el presentarlo va a ser una inspiración para que otros pintores migrantes se acerquen al instituto y compartan su obra con el público. Lo que la gente va a encontrar en mi obra yo diría que es mucho color, muy mexicano, es una obra en evolución. Es una ciudad que tiene más del 45% inmigrantes viviendo en la ciudad de Los Ángeles. Muchos de ellos vienen para realizar un sueño. Y sabemos que aquí en Los Ángeles podemos soñar para realizar todo lo que queremos para nosotros, nuestra familia y nuestra comunidad. ¡Gracias!